El programa Valores Dignos y como siempre es un placer estar con ustedes en los micrófonos de Radio Mujer Internacional, el sexto sentido de la radio y tu amigo y conductor Antolina Bien, hoy tendremos un tema interesantísimo que es la cruz del cristiano También los invito a todos ustedes que puedan participar, estamos en vivo en la cabina de Radio Mujer en Valores Dignos y vamos a darles el número aquí en cabina que es el 512-377-1214 Repito nuevamente, el número donde puede llamar es el 512-377-1214 También quiero mandar un saludo cordial para toda nuestra comunidad y para nuestros hermanos de México especialmente en Guadalajara, pero aquí en Estados Unidos también que nos escuchan un saludo cordial y quiero enviar también un saludo a todos los que nos siguen en redes sociales alrededor del mundo, un saludo cordial pero también saludamos a la cámara, los que nos están viendo en Facebook en la página de Radio Mujer Austin 95.1 FM Pues bien, doy la bienvenida a todos aquellos también que se han estado integrando a esta gran familia de Valores Dignos y pues vamos a darles también que nos pueden seguir en SoundCloud Diagonal Valores-Dignos nos pueden buscar como comunidad y ahí nos encuentras también pues puedes estar enviando mensajes al 512-350-1917 Entonces esperamos sus llamadas y vamos a iniciar como siempre con una oración pedimos a todas las personas que se quieran unir a nuestra oración y lo pueden hacer desde su casa, de su hogar si va manejando pues puede estacionar y puede tomar esta oración suya también lo puede hacer dando un mensaje o también puede hacerlo a través de acciones, de bendiciones y de acción de gracias Vamos a iniciar encendiendo el Sirio Pascual que representa la luz del mundo Aquí estamos encendiendo Ya necesitamos otra, otra laira porque está muy lenta De verdad David, necesitamos este, más, echarle más gasolina Ya está encendiendo Bueno, pues los invito a todos que se quieran unir en esta oración y todos este, vamos a hacerlo en sentido Vamos a hacerlo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Padre de la gloria y del amor, te damos gracias por el don divino de la vida Te pedimos que así como tú Señor cargaste esta cruz por nuestros pecados para redimirnos, para salvarnos, para conectarnos en el cielo Te pedimos también que nosotros carguemos con amor también como tú cargaste esta cruz en nuestros fracasos en nuestras emociones en nuestros problemas y dificultades de la vida Todo esto te lo pedimos no por méritos propios sino por quien cargó la cruz por nosotros Cristo Jesús, Amén Pues bien, vamos a iniciar también tenemos en línea tenemos un invitado especial yo creo que lo han escuchado anteriormente damos la más grata bienvenida a nuestro amigo y colaborador Luis Valdés que está en la línea Luis, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, sí, pues es interesante que promovamos los valores en este programa de valores dignos es especialmente para eso para empoderar a la comunidad saber que como seres humanos tenemos una dignidad inalienable que Dios nos ha dado pero también tenemos los derechos y depende de nosotros ponerlos en práctica estarlos fomentando en nuestra familia en nuestra comunidad pues bien, hoy tenemos el tema de la cruz del cristiano que a veces es muy difícil y también algunas personas y a veces nuestros amigos también nos dicen también que pues la cruz simplemente es para espantar vampiros o algunos nos dicen también que la cruz es un instrumento de muerte entonces también aquí viene Luis ¿qué pensamiento tienes tú sobre qué es la cruz? no se escucha muy bien Luis bueno, ahí está ¿qué es la cruz? no se escucha muy bien ¿qué es la cruz? no se escucha muy bien ¿qué es la cruz? no se escucha muy bien que bien y también como a nosotros que a veces se nos hace tan difícil yo creo que Cristo nos da esa visión ese ejemplo de vida y yo creo que por eso ha trascendido por más de dos mil años porque cuando nosotros o el maestro nos enseña con palabras a veces es bueno pero como dice el dicho las palabras cambian pero los hechos arrastran entonces Él nos enseñó también se encarnó para enseñarnos en carne propia entonces pues también también el argumento es válido si Jesús es resucitado pues también nos enseña que fuera como dice San Pablo si nuestra si Cristo no hubiera resucitado nuestra fe fuera vana fuera en vano entonces también aquí nos damos cuenta de que la cruz tenía un significado de muerte de que solamente las personas pues puede decirse criminales eran las que cargaban esta cruz entonces yo creo que aquí Cristo le viene a dar otro sentido a la cruz para nosotros también que es difícil caminar en la vida todos los obstáculos que hay pero yo creo que Cristo nos enseña que hay una esperanza que sea si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, y también sabemos que para nosotros eso es un ejemplo y también cómo nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, qué sentido tiene en el sufrimiento para el cristiano. Gracias. 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 De pronto. Se encontró delante de la muralla del reino. No sólo estaba feliz. Y llega a la meta. sino que también esperaba la vez. sino que también esperaba el momento de poder presentarse ante Jesús con la cruz tanto La mayor perfeccionado. Re gotten ya esto. gritó insistentemente, anunciando su llegada. El maestro espiritual apareció en lo alto, invitándola a entrar. Pero, ¿cómo puedo entrar? La puerta está demasiado alta, y no la alcanzo. El maestro le dio las instrucciones. Apoya la cruz contra la muralla, y luego trepa por ella. A propósito, dejé tantas ramas en tu cruz, para que te sirvieran ahorita. Además, tienen el tamaño justo para que alcances la entrada. En aquel momento, el joven se dio cuenta de que realmente la cruz recibida tenía sentido. Sin embargo, ya era tarde para esto. Su pequeña cruz, tan pulida y recortada, resultaba solamente un juguete inútil. El diablo había resultado mal consejero. Sin embargo, el maestro espiritual era muy bondadoso y compasivo. No se había olvidado de la buena voluntad del muchacho. Por eso le dio otra oportunidad, un consejo. Vuelve sobre tus pasos. Seguramente, en el camino encontrarás, alguno que esté cansado con su cruz. Ayúdale tú a traerla. De esta manera, harás que logre alcanzar la meta, y al mismo tiempo, podrás subir por ella, para entrar al reino de Dios. Estamos de regreso en tu programa Valores Dignos. Y estamos hablando de la Cruz del Cristiano. Tenemos en línea a Luis Valdés, que nos está acompañando esta tarde. Y nos puedes llamar al 512-377-1214, para que des tu comentario o aportar algo. Nos puedes llamar. Estamos en vivo desde la cabina de Radio Mujer Internacional, en el programa de Valores Dignos. Y hablábamos también, Luis, en el segmento pasado, ¿qué sentido tenía el sufrimiento para el cristiano? Nos quedamos. Buenos días. ... Gracias por ver el video. 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 Y también pues nos dice que la cruz en efecto era un antiguo signo de maldición y como habíamos dicho anteriormente pues Cristo ya la transformó en el signo de vida. El instrumento de bendición es ahora un instrumento de salvación porque Cristo estuvo sobre ella. Entonces tenemos que ver ese significado que la cruz será el foco de la dedicación de los primeros cristianos también en escandalizarse y pues el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden en salvarse. Para nosotros es la fuerza de Dios. Yo creo que tiene un diferente sentido aquellos que realmente tenemos fe a los que no tienen fe. Es algo de escandalizarse. Gracias. 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 Yo creo que ahí Luis también los sufrimientos siempre van a estar simplemente que en el aspecto que vamos que sea malo no tenemos una recompensa. En el lado de que hagamos la voluntad de Dios que hagamos nuestra cruz. Yo creo que tiene un sentido de salvación de vida eterna. Vamos a ir a un corte comercial. Quédate con nosotros. Estás en Valores Tignos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 y el antirreino de Dios. ¿Qué piensas tú, Luis? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú, Luis? 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 Pues sí, Luis, y yo creo que a veces nosotros nos hace falta ver otras cruces para ver que nuestra cruz no es la peor. Porque a veces nos pasa de que estamos sufriendo tanto por nuestra cruz y a veces decimos, recuerdo un cuento que se decía que había una persona que se levantó y dijo, no tenía zapatos, era tan pobre así que se levantó y estuvo maldiciendo a Dios. Y dijo, no, señor, esto no puede ser, no tengo zapatos y eso es lo más básico que puede haber. Y renegó tanto que después al salir a la calle vio una persona que estaba en silla de ruedas sin pieses. Entonces, entonces regresó a su casa y le pidió perdón a Dios y le dijo, pues gracias que yo puedo caminar, gracias que tengo los pies. Yo creo que a mí me pasó también cuando iba a la escuela, también, o sea, yo decía, pues levantarte tempranito, estar haciendo un esfuerzo, llevar a tus hijos, estar aquí, llegar a la escuela, levantarte temprano, tantas actividades. Y a veces reniega uno, pero después vi una persona que también se bajó de su tronca, se subió a su silla de ruedas sin pies y dije, wow, o sea, ahí te das cuenta que realmente lo que nosotros llevamos no es tan pesado. Y realmente cuando lo enfocamos a ese servicio de Dios, yo creo que cuando le damos un buen sentido a nuestra cruz y la cargamos con amor, yo creo que tiene una buena esperanza, un buen sentido para llegar como el ejemplo que nos dio Cristo. O sea, Cristo sufrió, padeció, pero después resucitó y está sentado a la noche de Dios Padre. Entonces tiene, esa cruz tiene un sentido de vida. No, no se escucha bien, Luis. No, no se escucha bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí me gustaría que, porque a veces hablamos en la pausa y la gente dice, no, pues ya nadie les llama, no están interesados y así me gustaría también que la gente escuchara cómo me gusta el programa, que si tienen algún comentario. Si usted me da su teléfono, yo lo puedo investigar y se lo puedo dar al final del programa. ¿María Fuentes se llama? 512, 293, 79, 18. Sí, ahorita, este, vamos a, ahorita que se termina el programa, yo le llamo y ya, pero sí, creo que ese es el canto. ¿Cómo te pagaré? De los misioneros, servidores de la palabra, y si no, como quiera, ahorita lo vamos a investigar y ya se lo hacemos llegar. Este, sí, también podemos enviar un mensaje para que este también ya, ya lo tenga. Andele, sí, está bien, sí, yo le mando el mensaje entonces y ya después, este, gracias por, por sintonizarnos. Yo creo que ya vamos a entrar en cuantos minutos. Ya estamos al aire, ya estamos al aire, entonces, este, pues, si quiere decirle otra vez su nombre. Ya. No, estamos con el Papa. Ah, ok, sí, este, ahorita cuando yo le diga, usted, usted, habla. Voy a, voy a entrar y luego ya después, si no está con nosotros en la línea, María Fuentes, un saludo y ya usted nos dice. Un momento. Gracias. Gracias. ¿Ya está? No escucho. Sí, vamos a, estamos al aire, en vivo, de las cabinas de Radio Mujer, regresamos, tuvimos la voz del Vaticano, con el Papa Francisco, que nos habla del misterio de la Cruz y que lo hagamos con María, que nos ayuda. Vamos a, tenemos una llamada, sí, ¿quién habla? Bienvenida a tu programa Valores Dignos. Bienvenidos. que bueno pues gracias a Dios y a ustedes que pues también les pedimos oraciones para que este proyecto siga creciendo entonces vamos a tratar también en más adelante de ampliar un poquito nos han pedido que tengamos más espacio para el programa de valores dignos entonces pues seguimos pidiéndoles sus oraciones y también cuando puedan hacer sus contribuciones pues también a nosotros tenemos un espacio que también pues vamos pagando pues pero también les pedimos humildemente sus oraciones y sus donaciones gracias señora María Fuentes por llamar que Dios le bendiga pues si tuvimos a María gracias por llamar también tenemos a Luis también Luis Valdés que nos está acompañando y estamos hablando de la Cruz del Cristiano nos quedamos hablando Luis también de lo que nos comentabas del sufrimiento del Cristiano la Cruz del Cristiano he Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén. Y ahí es donde se quema y realmente al final va saliendo el oro puro. Entonces yo creo que también nosotros somos de oro por dentro puro. Dios nos ha creado con esa espiritualidad pero también somos de barro por fuera donde tenemos que quitar todas esas impurezas para poder tener esa presencia con Dios, tener esa espiritualidad directa hacia el cielo. Entonces yo creo que también Dios de una manera, no es que no nos quiera y nos mande la cruz, sino que, como decías anteriormente, es un instrumento para que nosotros podamos ir mejorando nuestra vida. Igual pasa con nuestros hijos, a veces nosotros queremos no ponerles ni nada de obstáculos a ellos, queremos darle todo lo que a veces en nuestras culturas decimos, yo le quiero dar a mi hijo todo lo que yo no tuve, pobrecito, y a veces no le damos lo que no tuvimos, que es los valores, que es la disciplina, que todo esto que nos ayuda a crecer, a madurar. Yo creo que nuestros hijos de hoy en día ya no quieren sufrir, dicen, no, ¿para qué? Pues si tú tienes la manera, tú nos puedes ayudar. Entonces yo creo que esto es erróneo y yo invito a todos los padres que nosotros como padres se nos está perdiendo nuestra juventud, nuestros adolescentes, nuestros niños, necesitamos promover estos valores en nuestra familia, en nuestra comunidad. Aquí en este país hemos visto todo como los niños a veces no tienen un sentido, la vida para ellos, los adolescentes, a veces vemos el bullying en las escuelas, vemos cómo se ha quitado la vida, tantos accidentes que ha habido, pero es porque hemos sacado a Cristo, a Dios de las escuelas, de nuestros hogares. Entonces yo creo que ahí es el momento de nosotros poner límites a nuestros hijos, porque el que reprende ama, y ese es el significado del amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, como decimos a veces, adiós orando y con el más orando. Bueno, sabemos que no es nada fácil, esta vida tiene muchos obstáculos, como la cruz que hablábamos en el cuento pasado. Todo eso que tiene es para madurar, es para ver las cosas diferentes. A veces nosotros nos quejamos del tráfico, nos quejamos de las cosas, y a veces, en lugar de cambiar las cosas, es para cambiar nosotros, para podernos quitar ese barro del cedo. pues si, yo creo que ya vamos, se nos termina el tiempo gracias Luis por estar con nosotros y también Abby, los controles a Claudia Ingram que también está en el video y a todos ustedes que nos han escuchado les agradecemos, que Dios les bendiga nos vemos el próximo miércoles y los esperamos, gracias, Dios les bendice un saludo un saludo